La diputada del Parlacen, Karina Sosa en su intervención destacó que como partido están y seguirán, resistiendo a pesar del amedrentamiento a la oposición. Y ese es el claro ejemplo, o uno de los más claros ejemplos, de los retrocesos que estamos viviendo después de la firma de los acuerdos de paz. ¿Por qué callar a la oposición si tenemos derecho a hablar, si en este país hay diferentes expresiones que no concuerdan con cómo se están llevando las cosas en este momento? ¿Por qué nos quieren callar? Y aquí estamos. Nos dicen cualquier cosa, pero aquí estamos, vivos y resistiendo y con ganas de seguir luchando. Y hemos dado y vamos a dar más por el Salvador. Este día nosotros tenemos un gran compromiso y ayer vimos la expresión de las organizaciones sociales manifestándose por no olvidar, por conmemorar, por recordar, no sólo la firma de los acuerdos de paz, sino por qué se dio el proceso armado. Es que tenemos que recordar por qué se dio el proceso armado. Y muchas de las cosas que originaron ese proceso armado han vuelto a este presente. Están aquí, las han desempolvado, las han sacado del pasado y están aquí otra vez. Y por eso hay que conmemorar, pero también recordar por qué se dio la guerra, por qué llegamos a una firma de los acuerdos de paz y cuáles fueron los compromisos claros que como país asumimos ante esa firma. Y particularmente nuestro partido, que ha sido pieza fundamental para las transformaciones que iniciaron y muchas de ellas se han desaparecido del mapa del Salvador y otras han dado retrocesos. Todavía no han desaparecido, pero han retrocedido tanto que ya casi se van. Pero debemos de seguir luchando, compañeras y compañeros, porque hay un pueblo que necesita reivindicación a sus derechos. Porque debemos fortalecer lo poquísimo, poquísimo que queda de democracia, de Estado de Derecho, de derechos humanos. Vemos constantemente cómo salen expresiones de la sociedad a las que también quieren silenciar y amedretar. Porque ahora lo que más fluye con normalidad es el amedrentamiento, para no exigir cumplimiento de derechos. Pero no se preocupen, aquí estamos nosotros resistiendo y reivindicando a un pueblo. Y seguiremos luchando en nombre de los que ya no están, de los que estamos y de los que vienen. Porque creemos en el Salvador, amamos el Salvador, tenemos compromiso, una convicción perra de a pesar de cualquier cosa que nos digan, tenemos el deseo de luchar por un país mejor y sobre todo un mayor compromiso con quienes se crearon. Y ya no están aquí, pero cerraron sus ojos con esa esperanza. Por ello, las presentes generaciones y las futuras seguiremos luchando. Y este contexto de un aniversario más de los Acuerdos de Paz es propicio para reiterar nuestro compromiso con todos los sectores de la población. Principalmente con todos aquellos que están siendo mucho más vulnerados en este contexto.